Nos contaba el licenciado de Lovallan de las experiencias que han adquirido en el exterior y lo que pueden volcar acá en Corrientes. ¿Cómo es eso? Y por mí fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no es cierto? Más que nada porque uno puede conocer, nosotros conocimos áreas protegidas, no nacionales, o sea, no públicas por decirte, pero sí privadas. Y creo que en eso nosotros tenemos una gran ventaja, tenemos áreas protegidas muy extensas, muy ricas también en fauna y flora, ¿no es cierto? Que por ahí, Inglaterra las tiene, pero por ahí la fauna está un poco más castigada que acá, la flora mismo también, ¿viste? Y bueno, yo creo que fue enriquecedor también porque si bien puede ser que en un mes vos no aprendas todo lo que necesitas saber del idioma, ¿no es cierto? Pero te ayuda para generar la confianza porque sí o sí necesitas hablar en inglés, ¿viste? O sea, te genera la confianza de poder charlar de corrido por lo menos un rato con alguien y bueno, poder explicarle. Nosotros dimos mucho vocabulario específico también del relacionado trabajo que nosotros hacemos. Y por mí es importante porque en caso de compañeros en Pedegrín y en Concepción que tienen que atender mucho turismo, les sirve muchísimo por el turismo extranjero también, ¿no? Por la creciente demanda que están teniendo. Pero en caso mío, nosotros solemos recibir, porque dentro del parque donde yo estoy también funciona una estación biológica, solemos recibir investigadores de distintas partes del mundo. A principios de año justamente tuvimos visitas de gente de Canadá, de California también. Y bueno, nos sirve para poder comunicarnos con ellos y bueno, explicarles qué es lo que hacemos y si necesitan algo, ayudarlos también, obviamente. ¿Cómo trabajan acá y cómo pueden volcar esa experiencia en el contexto de los suyos? Y bueno, como te decía, nosotros solemos recibir gente extranjera que vienen a hacer investigación, ¿no es cierto? Y cuando, en la medida que uno puede, siempre trata de acompañarlos al campo, brindarles un poco de apoyo si buscan algún animal, alguna planta en particular, brindarles el apoyo que necesitan, llevarles a los lugares que por ahí les pueden interesar más, digamos, o con mayor población de lo que ellos están buscando. Entonces, sí, yo creo que ahí podemos volcar eso. En nuestro caso, más que nada, con el tema de investigación. Pero en otras partes, en otros puntos de las provincias, que son puntos un poco más calientes para el turismo, ¿no es cierto? Lo pueden volcar a la hora de recibir turistas, ¿no es cierto? Gracias. Gracias.